Música Ustedes aquí en la tienda Kawasaki no solo van a encontrar motos También tienen esta área que es de accesorios Donde van a encontrar cascos, polos, canguros, poleras para los chicos Y sin dejar de lado para nosotras las chicas vamos a encontrar la línea Kawi Girl ¿Qué les parece esta polera que tengo puesta? Es increíble ¿no? Por ejemplo miren esta tacita que es la Kawi Girl Me encantan los colores Y sin dejar de lado para los días de playa y descanso y relajo esta silla ¿Qué les parece? Mientras yo continúo mi recorrido ustedes vean la siguiente nota Música 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 Música